Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Vaya por delante que el texto que se nos presenta hoy aquí, por lo menos su primera versión, era un texto que nos resultaba simpático, en la medida en que se refería a los trabajadores autónomos de menos ingresos y en la medida en que pretendía, digamos, garantizar que no iban a ser perjudicados en el corto plazo. Y es que, efectivamente, Ciudadanos nos trae aquí esta iniciativa que pretende comprometer al Gobierno con los autónomos de menores ingresos, algo con lo que no podemos estar más de acuerdo, señor del Campo. Por eso hemos incorporado, precisamente por eso, porque compartimos ese interés, es que hemos incorporado esa garantía en el acuerdo recientemente firmado con el Gobierno y, concretamente, en su punto 5.1, que reza, literalmente, se acuerda reformar dentro del año 2019 el sistema de cotización de los trabajadores autónomos para vincularlo a los ingresos reales de manera, y aquí subrayos, señor del Campo, de manera que se garantice a los autónomos con menos ingresos una cotización más baja. Y es que los trabajadores autónomos en este país han sido tradicionalmente maltratados por el Estado o, más bien, por su clase política, que desde sus despachos legisla sin tener ni idea de lo que implica ser de esta condición. Actualmente, en España, existen aproximadamente unos 3.000 millones de autónomos, que suponen un poquito más del 20% de la fuerza laboral, y que cotizan por alrededor de unos 11.000 millones de euros, según el Informe Económico y Financiero de la Seguridad Social del año 2017. Todo ello sin contar con los 500.000 empleadas del hogar y los más de 600.000 en el Sistema Especial Agrario, sobre los que ya hablaremos en otro momento. El 85% de estos 3 millones cotizan por la base de cotización mínima. De estos 3 millones, además, aproximadamente 900.000, es decir, casi un tercio, gana menos del salario mínimo interprofesional, gana menos de los 12.000 euros netos actuales. Adicionalmente, los autónomos en España vienen sufriendo otro tipo de, vamos a decir, de maleficios. El peso burocrático y administrativo que deben soportar, como ustedes sabrán, es inimaginable para alguien que no sea autónomo. Yo, casualmente, tengo un hermano que es autónomo y me explicaba ayer con un cierto sarcasmo que antes siquiera de poder adquirir la condición de autónomo, uno debe doctorarse antes en contabilidad, en gestión financiera y fiscal, en derecho laboral, en derecho mercantil y muchas otras ramas del saber, vamos, que debe ser un auténtico superdotado, superdotada, para poder ejercer de autónomo en este país. Por otro lado, el problema de los trabajadores pobres en España es acuciante, quizá una de las cuestiones más alarmantes del mundo laboral ahora mismo en España. El hecho de que el trabajo ya no garantiza el estar fuera de la pobreza. Según datos de Eurostat, la tasa de pobreza de los autónomos en España está aproximadamente en un 23% frente al colectivo de trabajadores en el régimen general, que supone alrededor de un 10%. Es decir, casi dobla el índice de pobreza entre los trabajadores. Paralelamente, en los últimos cinco años, las bases de cotización del RETA se han incrementado hasta en seis ocasiones. De estas, corríjame, señor del Campo, si me equivoco, pero Ciudadanos es parcialmente responsable, junto al Partido Popular, del último incremento, el que se puso en marcha a mediados del año 17 y que, por cierto, supuso el incremento más importante de los últimos años. Por eso, francamente, no entendemos la mejoría que desde Ciudadanos afirman, han experimentado los autónomos en los últimos años, dicen ustedes en la exposición de motivos de su texto. ¿A qué país se refieren ustedes, señoría? Porque ese no es el a España que conocen los autónomos. Se intuye que desean ustedes tirarse alguna que otra flor, cosa que es legítima, a propósito del acuerdo de gobierno al que llegaron ustedes con el Partido Popular. Pero luego no especifican ustedes cuáles han sido esas medidas y en qué han mejorado, qué cosas concretas han mejorado la vida laboral de estas personas. Porque no me parece que haya aquí flores que repartirse, sino más bien marrones, por hablarlo claro. Porque esta última y, como decíamos, mayor subida de la base de cotización no parece haber despertado el júbilo de los autónomos, sino más bien su enésimo cabreo. Y entonces, ¿cómo es posible que ahora se quieran ustedes erigir los garantes de un colectivo que ustedes mismos maltrataron hace apenas unos meses? Si lo que pretenden ustedes es que nosotras no hagamos lo que ustedes hicieron, es decir, aumentar las bases sin correcciones que mantuvieran la renta ninta disponible, no se preocupe que nosotras sí somos coherentes y lo mismo que pedimos hace un año es lo mismo que demandamos ahora. Cierto es que tras firmar el acuerdo con nuestro grupo parlamentario el Gobierno ha titubilado, esto se lo concedo, mandando, además, señales equívocas sobre sus próximos pasos en esta materia. Es por ello que debe quedar meridianamente claro que cualquier pérdida de poder adquisitivo entre los trabajadores, cualquier trabajador, supondría una flagrante violación del espíritu del acuerdo y, por tanto, nos tendría en contra. Y por esta misma razón, por ese nuestro acuerdo, votaremos en principio a favor de esta iniciativa si logramos ponernos de acuerdo en las enmiendas que se han presentado. Porque, como digo, en principio nos resulta al menos simpático este texto. Pero, insisto, señor del Campo Estadón, sí nos parece que lo importante y lo destacable es que el acuerdo que hemos firmado con el Gobierno garantiza que los autónomos de menos ingresos se verán beneficiados y los de mayores ingresos no se verán perjudicados. Muchas gracias.